Agradecidos por tocar acá en Escarro de Santiago. Punto A3 Grand, banda también de un curso de la vida. Esperemos que pasen bien. Hoy día es tratar de ver otro show y disfruten la siguiente reacción. Punto A3 Grand, banda de un curso de la vida. Punto A3 Grand, banda de un curso de la vida. Punto A3 Grand, banda de un curso de la vida. Punto A3 Grand, banda de un curso de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!